¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Hoy os traigo el combate que os había prometido en uno de los vídeos anteriores. Mi caballo se va a cargar al dragón ese que está allí al fondo. ¡Hey sombra! Le disparo una flecha con el arco y empiezas el combate, ¿de acuerdo? Cuando estés listo, pequeño. ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video